Esto no es un lápiz, es reinventar la forma de escribir. Es el nuevo Samsung Galaxy Note 4. Durante más de 20 años estas cintas reinaban en el salón de nuestras casas. Servían para grabar unas dos o tres horas. Seguro que tenéis algún recuerdo de esto. Antes del videoclub online y de las descargas, mucho antes de que apareciera el DVD, el rey del vídeo casero era el VHS. Bastaba tener una de estas cintas para grabar programas, series o cualquier película que te echaran por la tele. El VHS nació en 1976 de la mano de la firma japonesa JVC. Usábamos cintas VHS para todo, para grabar películas y programas de la tele, incluso para guardar nuestros vídeos caseros. En 1998 estaba en 11 millones de hogares españoles. Casi todos teníamos un vídeo junto a la tele. Y durante más de 20 años ha sido la referencia. Todo esto ocurrió hasta que llegó el DVD en 1996. Pero esa es otra historia que os contaremos otro día. Estaba en guerra con Beta, ¿no? U, B, A, H... Pero eso es prehistoria, no me acuerdo ya. Eso. Un poquito porque yo no lo he usado casi, o sea que habéis cogido una clienta muy mala. Las películas de primera comunión que no me grababan a mí en la fiesta. La que así. De pequeño la que me flipaba era Terminator 2. Lo que pasa es que se deterioraban demasiado. Cuando se te atascaba la cinta también, que te tocaba ahí pelearte un poco con el vídeo, tenías sus cosas buenas, la verdad. Cuando grababan estas cintas los Caballeros del Zodiaco y luego me los veía una y otra vez en casa. El autobús que se nos va guapo.